Que los dos estabais todos solos Y a Xerox puede que lo iban a fichar Pero a ti, te aseguro que no ¿Tú lo ibas a fichar? Bueno La verdad es que no Y nada, te dije No te preocupes, tío Paciencia, voy a volver a hacer la DG Y tal Volví a recoger filas Después di actuación a esa gente de la DG A Eno en especial Porque como este pavo, sinceramente Aunque yo lo quise ayudar Si no tenía madera de Dancer Y era malísimo Porque sinceramente Estabas petado, tío Nunca has tenido nivel Siempre has ido malísimo, tío Bueno, ha habido momentos que has mejorado Siempre Si el electro siempre estaba aquí Tú siempre estabas aquí Pero has hecho subidones así Pero yo qué sé Nunca has tenido nivel para algo grande Después de esa ayuda que te hice Os dije Vale Os quedáis conmigo Vamos a hacer una sucursal Electrotec DG Os quedáis conmigo Tres semanas Os doy actuaciones y tal Di Ébano Si no me acuerdo mal Di una actuación a Stex y a Xerox Conmigo En Hadiva Que también estabais vosotros Yo qué sé Muchas cosas, tío Os he protegido Os he metido de escudo Y yo no me arrepiento de nada Y... ¿Qué pasa? ¿Cómo me lo agradeces por segunda vez? Pues una segunda buñalada Vas a la peña y les dices Eh, nano Tened cuidado con Juanito Eh, que se quiere quedar con nosotros Pero que me voy a quedar contigo Con tonto del culo Con lo feo Y encima lo mal que bailas Todo eso yo lo hice Para... Para que este señor No se llevara el monopolio En la época Porque si no El electro habría sido Unión electro Y no me interesaba Y... Lo hice para ayudar Eh... Y nada Te ha ayudado dos o tres veces más, tío No te acuerdas Pero tampoco las voy a nombrar Entonces Te has portado como un falso Y... Tú, por ejemplo Eres de la gente que se va a quedar censurada Hasta que te dejes el electro Y te aseguro que te falta muy poco Para dejártelo Porque con lo malo que eres En verdad para mí no bailas electro Para mí haces el tonto, ¿vale? Para mí haces el... El diabético ahí que tiembla ¿Sabes? Porque haces así, tío Te quedas... Y tienes... El problema es que tienes mucha autoestima Y te piensas que bailas bien Pero bailas mal Y tus amigos Cuando haces un video Te ponen Eh... Sigue así Pero en el fondo saben que bailas mal, tío No vamos a engañarnos Y yo también lo sé Y tú lo sabes Y... ¿Tú dices que él lo sabe? No, él lo sabe Él... O puede que no No lo sé, tío Pero yo creo que él lo sabe, tío Si no es tonto ¿Sabes? Eh... Y si no hacemos una encuesta Cuando queráis No, no En Electro Battle El próximo día Pero tampoco vamos a tomarnos... Si queréis estamos dándoles demasiado... Sí, estamos a... Demasiado importante No, pero estoy haciendo un pequeño resumen sobre... Ya... Porque como salió el video de los dos tontos esos Haciéndose publicidad Y como que nosotros somos malos Ahora voy a analizar... Te digo una cosa No, no, espérate, espérate Voy a analizar cada... Porque... Yo qué sé Si fuera... Si tuviera mil millones de enemigos Pero tengo cinco Pero yo tengo una cosa Entonces puedo permitirme analizar a los cinco tontos que hay, ¿vale? Yo tengo una cosa Eh... En España, afortunadamente, ¿no? En lo que es Electro Battle Solo tenemos un rival, ¿no? O sea, Electro Battle Solamente tiene... Sí Unidos, ¿vale? O sea, como tú dices en Rusia, ¿no? Que es mucho más grande que España Y hay más gente que baila Eh... Lo que es Vertify Rusia, ¿no? Que sería Eddy el... El procurador Hay muchísimos... Millones, millones de enemigos, ¿no? Que intentan hundirle y llevarse a su pueblo Ya... Pues bueno, ellos... Yo creo que... Que no nos han llegado, por ejemplo Alejate un poquito A ver, mira Electro Battle ha estado aquí Y su... Su competencia O sea, para empezar Es que nunca se ha llegado a hacer Nunca se ha llegado a hacer Ningún campeonato Nunca Y es que aunque hubiera llegado a hacerse ¿Cuántos iban a hacer? 15, ¿no? Pues así Lo que te quiero decir es que Te están armando mucho Para la poca competencia que te han hecho Nunca se han llegado Ni siquiera a hundir temporalmente Ni han llegado a hacer Una rival Y aún así Quiero aclarar bien las cosas Para que la gente sepa la historia Tal cual Porque ahora lo voy a colgar Y se va a saber Este va a ser un vídeo para los... Porque como Yuval Yuval ahora ya lo sabe Y está completamente conmigo Y ya vamos a comprar la marca Y vamos... Ah, ¿vamos a comprar la marca? ¿Vertify? Sí, pero para otras cosas No la quiero usar para Electro La voy a usar para el Hip Hop O sea, vas a comprar... Vas a pagar lo que vale Sí Eh... Aléjate un poco Aléjate un poco Eh... Eh... Bueno, ya hemos hablado Del señor falso Vamos a hablar, por ejemplo De un chaval Que ha sido una persona Bastante importante por nosotros Y lo digo Y yo no De Frank Igual que... De Franky Igual que... Mira, ahora voy a dar un ejemplo Igual que no olvido las cosas buenas Malas Tampoco olvido las buenas Y por ejemplo Mira, el otro día Eh... Hoy en Electro Battle Estaba hablando con la novia del... De Leck Porque tuvimos una movida en el chat Y me plantó cara a Leck Por una tontería en verdad, tío Es muy mal entendido, tío Porque nos estábamos metiendo Un poco con... Bien Con ellos, tío Pero de coña, tío De coña y se lo han tomado mal Bueno, y me plantó cara Y le dije Mira, tío La gente que me ha plantado cara Hasta mi segundo al mando Todos los que me han plantado cara Nano, les he hundido, Nano Pero... A ti no te voy a hundir Porque me acuerdo que... 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 En... En la guerra civil esta que ha habido en Electro Has estado de mi lado Y nunca lo voy a olvidar Y te perdono, tío Pero no... Por favor, no lo vuelves a hacer Entonces... Un saludo para Ek Y más una vida Pero... Entonces eso, tío Que aprovecho este ejemplo Para decir que yo nunca olvido Lo malo Ni lo bueno Lo bueno también se me queda aquí En el corazón Eh... Y toda esa gente, tío Los niños, tío Que les han intentado comer la piña Como Rey Por ejemplo Y han estado a muerte conmigo Se lo agradezco Que por cierto Tan amigo que... Y... Y tan buen chaval Porque por ejemplo En Narizota Tan Isidro Es un chaval, nano Que viene con su cara De... De... Amariconao, nano De... De buen chaval De buen rollo De... Eh, tío, ¿qué pasa? Con sus zapatos ahí Con la lengüeta así, nano Y sus botas medio retro Medio tontas, nano Y... Y lo ves Y yo lo veo de lejos Y digo Buah, qué buen chaval Que tiene que ser Pero en verdad Esto falso Y mira Si tan buen... Si tan buen amigo de Rey Que hubiera sido Nunca le habría amenazado Le habría dicho Ah, vale Estás con los de Electro Battle Eh, no te quiero ver más, tío Mira, un buen amigo, tío No por... Eh... Elegir un camino Deja de ser tu amigo No, si es de verdad tu amigo Tío, lo habrías apoyado Ehm... Yo creo que no hay nada más que decir Y que después Encima después en los textos ponéis Oh, nosotros nunca hemos dicho Que no os vayáis a Electro Battle Sino que vayáis a los dos O que elijáis No, tío No seas falso Tú no has dicho eso Aprovecho Para decir A... Vuestra peña Que va del buen rollo Que dice que va del buen rollo Que no queréis problemas Que no son buenas personas Así que... Sí, que sois los amos Sois... Sois... Sois Tinky Winky Pocoyo Y sois... Espinete Sois una mezcla De todos los dibujos Que yo veía en la infancia Y me llenáis el corazón Y me llenáis el corazón Ehm... Ehm... Aprovecho para defender a Rake Es una cosa que lleva mucho tiempo Pero aún así la tengo dentro del corazón Cuando... Hay mofeta ¿Sabes? La mofeta esa Ehm... Me contó... Bueno, eso tío Que... Ehm... Este señor cuando empotró a Rake En el tren Y se mordió el puño Y dijo ¿Cómo has hecho? ¿Qué más has dicho de mí? Tal cual, no sé qué Y la mofeta después El día después En el nick puso ¿Te has cagado? Me molaría decirte tío Que lo único que huele a caca O a mierda Es tu pelo ¿Vale? Porque tu pelo es una puta mierda ¿Vale? Lo entenderás ¿No? Y después su novio Que no me venga diciendo Es que no queremos mal rollo Mira todo el mal rollo Que le habéis metido al Rake Pobre chaval Pero conmigo no os podéis meter ¿No? Bueno, pues eso era Una pequeña dedicatoria A la mofeta De su pelo de mierda ¿Vale? Vale, pues eso El tema... El tema narizota El tema mofeta Y todos sus amigos de San Isidro Zanjao Ahora pasamos Ya, no, bueno Quería hablar con... No, no, espérate, espérate Ahora quiero hablar de Frankie Frankie lo que he dicho antes No olvides las cosas ni buenas ni malas Es un pavo que has trabajado muchísimo Él mismo lo dice Eres un gran trabajador Lo que pasa es que te comieran la bola Te moló más el rollo ese de fantasma De intentar hablar en inglés y ser guay Hey, man, only a year ago Tío, yo soy poliglota Hablo cuatro idiomas con fluidez No, no, no me pongo a hacer Yeah, fuck you, man Sabes, es una tontería No, no, no sé Este rollo retro Que lleva el cuasimodo Que le encanta Nano Es una tontería Porque mira Es un cornudo, es un feo Nano No va a hacer nada en su vida No sé Y mirad donde ha llegado Con su evento Dance Festival Gay Yeah, man, own it Ah, por cierto Para el feo ese Que feo que es Es el pavo más feo Que he visto en mi vida El de tan puneado Que feo que es Dios mío ¿Quién es ese? Ese que sale en el vídeo Nano Ah Es cual Que feo Que feto malnacido Nano Están puneados Tío, has visto Quien ha puneado a quien Bueno Acabamos ya esta entrevista Pequeño resumen A esa gente que no se odia tanto Para ponerle el punto Y explicar a la comunidad Electro lo que hay Y más que nada También para traducir La entrevista Que hice en francés con Yuval También me recordaría Me gustaría recordar Que estaré De jurado De jurado En el campeonato del mundo Vale Estaré en la mesa Con Los de El de Rusia El de Italia Bueno Los grandes precursores Del mundo electro De la comunidad Mundial Y seguimos Con La polémica Bueno Que ya no es polémica En verdad Pero era Era para recordar un poco Y entender las raíces Creo que es importante saber De donde vienen nuestros problemas Que han acabado Por cierto Una palabra para el final Tu H Que yo ya lo he dejado todo claro Bueno Yo creo que después de haberles dado Tanta publicidad Hablar mucho sobre ellos Haberles hecho Salir en el Vertify Y todo En la cuenta Yuval Yo creo que ya este tema Ya queda zanjado Se ha visto quien ha ganado la guerra Y ya la pérdida O sea La derrota es evidente ¿No? Y tiene que admitirla Y nada Yo creo que nunca vamos a tener que hablar de ellos Porque ya Ya está todo acabado Electro Battle ha ganado Y a fin y a cabo Es lo que dice Juan Él se lo ha currado Y él es el que manda Algo para el final Tu miñache Pues Electro Battle El punto es Hende 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 Gracias por ver el video.